Al menos 33 personas murieron en 7 estados de Estados Unidos por los estragos del huracán Sandy J. Hernández desde la ciudad de New York con los detalles. Nos encontramos en la 179 Yadvon, donde estamos viendo en estos momentos donde anoche este edificio se desplomó en la parte frontal, la fachada de la parte frontal, cayéndole a este vehículo que está acá, ese vehículo gris. Entonces, evidentemente, parte de esas personas que estuvieron acá anoche pudieron presenciar esto, que no sé cómo pudieron hacerlo en la inclemencia del tiempo que estaba pasando, pero tienen más informaciones en ese sentido. Caballero, ¿cómo sucedió y a qué hora más o menos pasó esta situación? Bueno, yo soy empleado aquí, afortunadamente, de los Rachel Brady. Eso fue como a las 8 y media, más o menos, de la noche. Yo estaba en el parqueo, ahí debajo, junto a varios compañeros. Fue un tremendo ruido, que uno pensó que había sido como el Billy que se había ido de lado. Porque estaban los vientos muy huracanados y muy fuertes. Evidentemente, usted estuvo escuchando eso. Y antes de esto, ¿qué usted hizo para salvaguardar vidas en este momento que pasó el huracán Sandy? Bueno, yo como trabajador, pertenezco aquí al Billy. Siempre estaba la expectativa de varias gente que pudieran bajar al parqueo, porque es un lugar de salvedad, ya que está bien protegido debajo del Billy. Pero, gracias a Dios, no hubo ningún confrontamiento sobre el Billy, pero todo salió bien, gracias a Dios. Simplemente pasó esto. Lo mismo en el Billy 1 también allá, del lado de la 178, como usted va a poder observar ahorita. Y más o menos, eso es lo más que puedo decirle. Ok, y usted también, ¿qué medidas tomó para también estar en esa parte resguardado, ya que este huracán golpeó fuertemente la costa este de los Estados Unidos? No, simplemente estábamos viendo sobre la ventana lo sucedido y nada, viendo más o menos, tuve lo que haya pasado. Gracias a Dios que no hubo muertos, no hubo nadie herido y nada, simplemente el carro, lo que le pasó. Gracias a Dios. Ok, gracias. Vamos a dar más informaciones sobre lo que está sucediendo ya después del paso del huracán Sandy, por lo que es esta área que es popularmente habitada por dominicanos. Washington Heights, aquí en Manhattan, New York. Continuamos con más en CDN para República Dominicana, Jay Hernández.